Ha nacido un niño en el mundo, ha brotado en el campo una flor, ha volado un alcohol, ha silbado un señor, una hormiga ha vuelto a llorar, ha corrido un león, ha cantado un pintor, una hermosa mujer suspiró. Ha salido una voz del silencio, ha parido una yegua al árbol, madrugó el ruiz señor, caminó el inventor, una hoja volvió a vibrar, una nube se fue, el amante besó, y la sombra le dio un paso al sol. Ha surgido una estrella de pronto, ha sembrado un abuelo el jardín, ha sonado el llover, ha fumado un cantor, un gusano decidió dormir. Ha saltado el delfín, un pingüino rió, y la luna salió tras de ti. Ha sentido el crepúsculo, el frío, en la aurora una encina soñó. Un amigo contó un piano, brilló la montaña, escuchó la verdad. Todo el mundo vivió desde el niño a la flor, pero yo he vuelto a morir. Todo el mundo vivió desde el pez al alcohol, pero yo he vuelto a morir. ¡Gracias! 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 ¡Me muerto! ¡Me muerto! ¡Me muerto! ¡Gracias!